Música Continuamos en MVM Televisión, Televisión desde Oaxaca al resto del mundo. Aquí hablamos sobre este programa Punto Final que nos permite conocer algunas condiciones de la política, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que atrás de bambalinas debemos de conocer para poder entenderlo y poder tomar las decisiones más adecuadas. Hoy estamos en esta noche transmitiendo desde Al Punto este espacio en el que se encuentra en la Colonia Reforma y que muy amablemente nos ha permitido venir a platicar de política con usted, contigo, estando en casa, estando con tu pareja y que bueno, pues por consiguiente hay que conocer qué más puede suceder en este futuro próximo que tenemos en nuestro estado de Oaxaca y en esta ciudad capital. Platicábamos sobre lo que pasa en Santa Lucía del Camino, una autoridad municipal con un problema de alcoholismo muy severo, con una idea de que lo están persiguiendo todas las autoridades, pero que en colusión con varios giros negros pues está cobrando aparentemente algunos recursos y como diría Alejandra, pues se nota, porque llegan con una mano tapándose la parte delantera y otra en la parte de atrás y después bueno, ya andan en camionetas de lujo, ya tienen varios guardias hoy por hoy en Santa Lucía del Camino frente a esta iglesia hermosa que tienen ahí de Santa Lucía, que también tiene una historia hermosa. Hay tres grupos de policías, todos con armas largas, diferentes uniformes y si bien te sonríen, pues da mucho temor pasar por ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer para ir resolviendo la situación que vivimos en Santa Lucía del Camino y otros municipios más conurbados a este municipio de Oaxaca de Juárez, que es la capital? No es el único, hay muchos municipios al interior del estado de Oaxaca que tienen estos conflictos, pero ¿qué vamos a hacer con Santa Lucía del Camino? ¿Qué sugieres, Alejandra? Está bien difícil, la regidora de vinos y licores es Vanessa Juárez y ella subió en sus redes sociales, ahí está, o sea, vamos a tener que regresar al tema de las redes sociales, porque sube a las redes sociales ella con armas de fuego, ella se toma fotos con armas de fuego y la pone en sus redes sociales y fue muy criticado, muy criticado por la ciudadanía, por los medios de comunicación, porque pues como tú, como funcionario público, pues no puedes estar haciendo este tipo de situaciones. Yo creo que aquí está muy complicado, hay distintos personajes que, conozco a algunos de ellos, no voy a decir su nombre, en Santa Lucía del Camino que finalmente están en búsqueda del poder y no lo van a soltar, es bien difícil porque no lo van a soltar, concejales, regidores que si no es el recomendado y que ya traen corriente, no lo van a soltar, es un tema bien difícil, yo considero que ahí tendría que manejarse por parte del Congreso, por parte de, digo, todo el mundo dice, ay, es que para resolver un conflicto tiene que haber diálogo, pero ¿y si las partes no quieren ese diálogo? Yo te puedo decir, ¿sabes qué, Toño? Sí, sí, claro, sí, sí, y por otra parte hacer otras cosas, lo que está sucediendo y lo que ha sucedido ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también la ciudadanía a veces perdemos eso, la conciencia de que realmente tenemos que hablar, realmente tenemos que decir, pero entra otra situación. Si tú hablas y tú dices, después puedes ser buscado. Si tú denuncias, ¿guardarán tu anonimato? No, hay varias cosas ahí que hay que resolver y voy a poner un ejemplo fuera del estado de Oaxaca, para que nadie se vaya a ofender. Allí en el estado de Tabasco, hace algunos ayeres, el señor López Obrador decidió que no deberían de pagar la luz en una forma de protesta porque Pemex tenía alguna situación de recursos que no le estaba dando a la sociedad. Hoy por hoy, pues bueno, la Comisión Federal de Electricidad no ha podido cortar la luz, aunque tiene una deuda gigantesca de miles de millones de pesos con la ciudadanía que se acostumbró a no pagar la luz. Algo parecido sucede en Santa Lucia del Camino. Cuando los vecinos no tienen que pagar el predial porque no saben dónde, porque los vecinos no tienen los servicios, pero no tienen que pagar en la contraparte, pues como que empezamos a ser cómplices y parte de este conflicto que se tiene al interior. Pero hay un tema político, hay un tema político al interior de Santa Lucia del Camino. No es la condición del beneficio de la sociedad, como muchas de estas personas que llegaron al poder han dicho en sus campañas, van a mejorar a Santa Lucia. Hay una condición política muy importante, dado que están conurbados al municipio de Oaxaca de Juárez. Entonces, Sócrates, ¿cuál sería tu opinión en esta condición de lo que Santa Lucia del Camino, e insisto, y otros municipios más conurbados, están viviendo más en este aspecto político? ¿Cuál es el peso político que tienen ante esta decisión? Yo creo que no solamente es un problema de peso político. Ya Santa Lucia del Camino lo tiene que ver tanto la sociedad oaxaqueña, con el propio gobierno y las autoridades encargadas de la seguridad pública, a nivel nacional, como un problema de municipio con graves controles y manejos narcopolíticos. Y si esto no lo quieren aceptar, y no lo quieren ver, y no lo quieren investigar, bueno, pues está la evidencia muy clara, como es el crecimiento de los giros negros. Y cómo está esa relación, cómo se manejan los mototaxis siendo parte de los medios de distribución, cómo se maneja el tráfico de personas, cómo se maneja la trata de blancas o de blancos o de niños y de todo esto. En fin, lo tienen que ver, y se tiene que ver por una razón. Estamos a dos pasos de la ciudad de Oaxaca, y es un paso importante y una muestra importante de la liga que tiene el corazón del Estado con el resto del Estado. Y cuando tú tienes un infarto cardíaco, tienes lastimado parte de tu corazón, pues no puedes hablar bien, no puedes bailar, no puedes andar alegre. Y eso es lo que les pasa. Tenemos que entender que la ciudad de Oaxaca no es el municipio de Oaxaca, son todas las zonas conurbadas, eso forma el corazón del Estado. Y cuando andas mal del corazón, pues no puedes funcionar bien. Entonces tienes que hacer eso, y lo tienen que hacer urgente, porque ¿dónde se esconden todos los grupos de delincuentes ahí y en Jojo? Que ahora ya comienzan a cobrar piso hasta los negocios normalitos, ya no digan los giros negros, que ya te comienzan a arrebatar tu tranquilidad y tus sueños, que ya te comienzan a amenazar a ti como familia. Que ya te secuestran, que hay secuestros express, que no se dicen, que no se publican. Pero que sabemos todos que los hay, los que estamos en los medios de comunicación. Es decir, ¿cómo? Solamente cuando se viene y se hace un estudio muy importante. Yo sé que las fuerzas de inteligencia, tanto el Ejército como la Marina, han estado haciendo una investigación importante. Bueno, pero si eso lo pueden hacer, pero si por el otro lado, los policías federales y los policías locales y los policías municipales y los policías estatales están coludidos, pues se convierte en un problema serio. Y serio es de que en el Estado de Oaxaca, además de los problemas políticos que tenemos, ahora tenemos ya muy claramente en muchos municipios un fenómeno de narcopolítica que no se está atendiendo. Y aguas, ¿eh? Ahí está Tamaulipas, está Michoacán. Y bueno, o sea, y ya que estás mencionando esto, que hay grupos que cobran piso y que hacen muchas cosas, a ver, hay algo que a las autoridades se les ha olvidado. Y que la Conagua en infinidad de veces lo ha dicho y no han hecho nada. ¿Qué pasa con los integrantes del FALP que toman las tierras al lado del río? Vamos a un parque del amor donde tienen que pagar cada persona que tiene su local tres pesos diarios por estar ahí, al dirigente. Eso no es cobrar piso, eso no es robar parte de lo que no es tuyo. Vámonos a la González Guardado, donde está el basurero municipal, donde hay 16 hectáreas hasta atrás, que no se pueden utilizar porque también está la organización del FALP, con viviendas ahí, porque van los líderes sociales y ponen a familias para que vivan ahí. Evidentemente les cobran, ¿no? Eso no es cobrar piso. ¿Y qué hace el gobierno? Digo, Santa Lucía del Camino es un huevito, por decirlo así. Pero vemos esto en todos lados. ¿Cuántas veces no hemos pasado en las orillas del río Atoyaki y vemos a los del FALP que tienen sus casas con automóviles? Y ellos dicen, la tierra, se escudan con eso, ¿no? La tierra es del pueblo. Y la lucha del campesino. Y del campesino, ¿no? Del más necesitado. La realidad es que vivimos un tema que debemos de discutir más ampliamente. Santa Lucía del Camino es tal vez un pequeño botón que hoy tomamos como un ejemplo, pero muchos de los problemas que tenemos en nuestro Estado están ligados hacia grupos de malosos organizados. Malosos tanto aquellos que están fuera de la ley como aquellos que están dentro de la ley. Situaciones en que se maneja un interés de carácter político en el que eso deja dinero para las campañas políticas y continuar con esta serie de procesos una y otra vez. Yo me pregunto, ¿y las contralorías? ¿y las auditorías? ¿y este trabajo que hace el Congreso? Sí, es verdaderamente de reírnos porque entonces... Porque es del gobierno, ¿quién lo controla? Que tenemos ahí un póster únicamente de gente que cobra, profesionales que también hacen una campaña, hacen declaraciones, buscan a los medios de comunicación para poner una figura y a final de cuentas, ¿qué están haciendo en su chamba? ¿Cuándo vamos a tener que hacer un proceso en que los ciudadanos exijamos que nos digan que los funcionarios están haciendo un trabajo? Que realmente son competitivos, que no tengamos burócratas extras que solamente por cobrar, por tener una relación con alguien, un favor de alguien, esté cobrando una nómina y solamente trabajan 40% al día. ¿Será acaso una situación que tengamos que esperarnos a que reviente para que nos queramos corregirlo y empezamos a buscar una cosa diferente? Yo lo veo muy difícil. Me parece, si ustedes me lo permiten, Sócrates y Alejandra, yo creo que en el próximo programa tendremos que hablar de las reformas estructurales, porque esta es la reacción que el gobierno federal está queriendo llevar a cabo en nuestro país para mejorar esta serie de cosas. Primero tenemos que educarnos. La forma en que lo vamos a vivir y lo vamos a platicar la próxima semana, yo te invito, no te vayas, quédate con nosotros en MBM Televisión. Estamos en Al Punto transmitiendo el programa Punto Final. Alejandra, Sócrates y tu servidor Antonio Cruz, vamos a estar listos y preparados para que la próxima semana podamos compartir una copita de vino. Obviamente hay que seguir hablando al oído a la pareja y bueno, pues que tengas un excelente fin de semana y señores madres de familia, señoras, un abrazo cordial, que la pasen muy bien, no solamente hoy, toda la vida se lo merecen. Así es, pues Sócrates, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Doña, pues un gran saludo, una felicitación a todas las mamás, que la pasen muy bien, ¿no? Y todos los días son días de la madre. Todos los días son días de la madre. Por favor. No, 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 no. No, 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 no.